Como procesos investigativos, la Fiscalía General de la Nación, y voy a intentar explicar por qué. Odebrecht, su consorcio y el Grupo Aval, no me atrevo a hablar de los Solarte, no me aparece ninguna evidencia de que los Solarte, que es el grupo más minoritario del consorcio, estuviera metido ya en este tema, pero sí desde el principio el Grupo Aval y Odebrecht, desde el principio, desde el día uno, participan en cinco actos que necesitan de decisiones públicas, todas acompañadas de sobornos. Son cinco episodios. El primer episodio es la adjudicación del contrato. Año 2009, finales del año 2009. El segundo episodio es el contrato de estabilidad jurídica, que le reporta una enorme ganancia, ya firmada la adjudicación, y que se realiza en el año 2012. El tercer acto de sobornos es la decisión positiva de adicionar el contrato de la Ruta del Sol con la transversal Ocaña Gamarra, que termina valiendo dos veces más por kilómetro que el contrato inicial de la Ruta del Sol. El cuarto momento de sobornos es el mejoramiento de las condiciones contractuales de esa transversal en beneficio de Odebrecht, Sarmiento y sus socios. Y el quinto momento de sobornos es cuando ya estalla el escándalo que comienza en el año 2015 con la captura del señor Odebrecht y termina con su condena, que es los reclamos que empieza a hacer Odebrecht y sus socios para mejorar las condiciones de la liquidación del contrato. Cinco momentos de sobornos diferentes en el tiempo y al parecer con protagonistas diferentes dependiendo de quién toma las decisiones al interior del Estado. Son 50 millones de dólares y los sobornados todos son funcionarios públicos y servidores públicos en general. Ahora, la estrategia de Odebrecht, ¿por qué no confiesa todo él? Y nos hubiera ahorrado este debate además. Y bastantes meses, quizás años de discusión sobre el problema. La estrategia de Odebrecht, Barcelona, Estados Unidos, es proteger a los candidatos presidenciales que a los cuales le ha entregado en sus campañas recursos y proteger a sus socios, el Grupo Aval y los Solarte. Habría un compromiso interno, hoy ya lo sabemos. Claro, un compromiso pagado. De confidencialidad para que sus socios minoritarios no hablaran. Hoy sabemos, a partir de Pizano y a partir de la declaración de Luis Bueno, desde el inicio, que es un gerente de alto nivel de Odebrecht, sabemos que el Grupo Aval, todo, en su máxima expresión, conocía desde el principio los cinco hechos y los cinco momentos de sobornos que aquí he descrito, desde el principio hasta el final. Es decir, no es un problema exclusivo de Odebrecht, sino concomitante en su responsabilidad con el Grupo Aval del señor Luis Carlos Sarmiento. ¡Gracias!